Bueno, en este momento acá a mi mano tengo un elefante rosado. No a que el sacerdote le pase una paloma untada en sangre, como manda Jehová en la Biblia. Tienen toda la razón, me equivoqué y acepto mi error. Siendo nuestros, como nos engañan... Hola, hola, ¿qué tal a todos? Esto es Biblioteca Responde y esta es una nueva serie de videos que estamos lanzando que son un poco más sencillos, pero con la intención de poder interactuar con cada uno de ustedes. Así que si ustedes alguna vez postearon algún comentario y no recibieron una respuesta, este video va a intentar dar respuesta a cada uno de sus comentarios que han hecho. Yo sé que son muchísimos, tal vez no vamos a cubrir todos, pero tal vez sí vamos a pasar por algunos de los comentarios más importantes. Y la intención es seguir haciendo los videos que se venían haciendo, pero al mismo tiempo hacer estos videos un poco más sencillos, más casuales, para responder a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias a todos los que han posteado un comentario, los que han dado me gusta, los que no me gusta o dislike. Gracias a todos ustedes por estos comentarios porque me ayudan a ser mucho mejor y al mismo tiempo es una forma para compartir con otras personas de lo que ustedes no piensan o sí piensan. Lo importante es que los comentarios, la sesión de comentarios está abierta para todos y hoy vamos a responder específicamente el video de ciencia versus fe o ciencia o fe, cuál es más confiable. Y entonces vamos a comenzar con ese duro. Blazar, Blazar Sud. La fe es la licencia deshonesta que te das para fingir que sabes algo que en realidad no sabes. Vamos a ver si este concepto está correcto. La fe es la licencia deshonesta. Decir que es deshonesto no me parece que sea congruente. La fe está en base a evidencias. Es diferente decir, bueno, en este momento acá en mi mano tengo un elefante rosado. Aunque ustedes no lo ven, yo sí lo estoy viendo. ¿En base a qué yo puedo argumentar esto? Esto se llamaría fideísmo. Pero la creencia de Dios, la fe en Dios, no tiene que ver con una invención humana. Que yo digo, aquí está Dios, lo tengo en mi mano. No. Dios tiene evidencias, tiene argumentos. Tiene mucho más allá de lo que un elefante rosado en mi mano podría tener. Siguiente. Está hecho por Frank Díaz y dice, la ciencia es más confiable en todos los temas. Me llama la atención porque la ciencia específicamente se encarga de estudiar el mundo natural. Los fenómenos naturales. Y acá Frank está diciendo que es en todos los temas, no solamente en el tema natural. Y esa es la pregunta que yo siempre he hecho. Si es en todos los temas, entonces como tú, por ejemplo, desde el punto de vista científico, explicas la conciencia. Y ahí es obviamente, tú vas a ver un montón de cerebro, de conexiones, de todo. Pero la conciencia, ¿qué es? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Sigue diciendo eso, lo saben aún los creyentes. Cuando el creyente enferma, va al médico que le aplique un tratamiento científico. Y obviamente porque la ciencia se encarga de estudiar los fenómenos naturales. Y en el cuerpo humano hay fenómenos naturales. Hay leyes que rigen nuestro cuerpo humano. ¿Quién creó las leyes? Desde mi criterio es mucho más fácil y confiable argumentar que un ser inteligente creó otros seres inteligentes con leyes para que funcionen naturalmente. Ni siquiera tú, ni siquiera yo, ni nadie controla, por ejemplo, el latido del corazón. En este momento tu corazón está latiendo, está respirando y ni siquiera lo pensaste. Ni siquiera pensaste tal vez en el proceso digestivo, en el proceso mental que está haciendo tu cerebro. Simplemente se da. Creer que los seres humanos son los más hábiles para conocer todo cuando en realidad ni siquiera controlamos nuestro propio cuerpo, me parece que es un poco de arrogancia desde el punto de vista humano. Creer que lo sabemos todo y que podemos explicarlo todo cuando en realidad hay mucho más allá que no podemos entender. Así que, obviamente en este caso dice, se va al médico para que le aplique un tratamiento científico. Y eso está bueno. De hecho, Dios nos dio la sabiduría para descubrir la forma como funciona nuestro cuerpo. Pero hasta ahora, no sé, no he visto ningún médico que haya creado una oreja o que haya creado una pierna cuando se rompe o que cree tejido. Simplemente el ser humano utiliza lo que ya está existente e intenta reparar con eso. Pero el ser humano no tiene la capacidad de crear. Así que Dios es el único que puede hacer y reconstruir nuestro cuerpo porque Él fue el que lo creó. Sigue diciendo, no a que el sacerdote le pase una paloma untada en sangre como manda Jehová en la Biblia. Y yo creo que en este caso se está haciendo referencia a Levíticos 14 que habla en relación a eso. Y yo lo voy a leer para no inventar o no poner palabras donde no van en realidad. Dice, esto es cuando la persona era leprosa y estaban en el desierto. Y dice que, versículo 1, habló Jehová Moisés y le dijo, Si ve que está sana la llaga de la lepra y el leproso, el sacerdote mandará traer para el que se purifica dos abecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Luego el sacerdote mandará matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la abecilla viva, el cedro, la grana, la sangre y la abecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y tras declararlo limpio soltará la abecilla viva en el campo. Entonces, primero quiero destacar esto, no se sana con la abecilla. No es que te pones la abecilla, así como dice, que se le aplique una abecilla, la sangre de una abecilla se le aplica al enfermo y eso lo sana no. Aquí lo que está diciendo es si la persona ya está sana, eso es el procedimiento que tiene que hacer. Ahora, el por qué se hace eso, eso entra en el punto de vista teológico. Pero ponerme a explicar el por qué se hace esto con aguas corrientes y todo lo demás, tal vez quede un tema para más adelante entre creyentes, podríamos discutirlo. Pero a un no creyente no le hace sentido nada, cualquier explicación que le pueda dar en relación a esto no va a hacer sentido. Porque la base primaria de quién es Dios, por qué Dios mandó eso o lo que sea no existe. Entonces, me parece que no sería sabio dedicar tiempo a explicar esto cuando en realidad ni se cree en Dios. Sigue diciendo, pongamos tu caso, Biblioteca. Cuando sentiste la necesidad de transmitir tus ideas, ¿qué hiciste? Bueno, lo primero que hice fue orar. Aunque no lo crean, lloré. Y dije, crear este canal me va a traer un montón de gente que no comparte mi idea, un montón de haters. Así que lo que voy a hacer es orar porque si yo voy a hacer esto, yo sé que no lo estoy haciendo por fama, no lo estoy haciendo por me gustas, por seguidores, por lo que sea. Porque en realidad yo sé que eso es lo que menos voy a tener. Inclusive voy a tener más haters. Si ustedes ven mis videos, muchos tienen un buen elevado nivel de dislikes o de no me gustas en los videos. Porque obviamente hay muchas personas que no comparten mi punto de vista. Pero no lo estoy haciendo porque compartan o no compartan. Simplemente, el objetivo principal de este canal es, si hay algún ateo sincero, un ateo que sea ateo por no encontrar evidencias más que por conveniencia por su estilo de vida, tal vez para esa persona son estos videos. Personas que estén dispuestas a razonar, a pensar, a argumentar y no simplemente personas que rechacen de Dios porque les enseñaron mal cuando eran niños o los forzaron a hacer cosas que eran incorrectos. Yo sé que la religión tradicional ha dañado mucho la imagen de Dios. Y mi propósito no es convertirte en una religión ni nada por el estilo, sino explicar un poco quién es Dios y por qué, en mi caso personal, decidí creer en Dios a pesar de haber dudado mucho en relación a algunas cosas de la Biblia, de la profecía, entre otros. Así que es eso básicamente. ¿Le oraste a Dios para que llevara mágicamente a los demás? Sí, eso justamente fue lo que dices, es la continuación del comentario. ¿O recurriste a un producto científico y tecnológico como Internet? Y obviamente, una vez que oro a Dios, Dios me muestra qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo haber orado a Dios y me puedo haber puesto a escribir un libro, pero Dios me mostró hacer un canal de YouTube para llegar a todas las personas, para llegar a ti que está viendo este video. Y por eso, en este sentido, yo creo que es buena idea que me dio Dios a través de esto. Jaime Isla Berrocal, me dice en el minuto 3.28 Planeta es estrella viajante o errante, no tiene relación con esfericidad. Círculo no es algo esférico, puede ser redondo y plano. Tienes razón. Tienes razón y quiero disculparme, quiero pedir perdón con todos aquellos que tal vez expliqué el tema de que, bueno, en este caso planeta no viene de plano, de porque la Tierra es plana. Simplemente me dejé llevar por un comentario que escuché a una persona que sabe bastante, pero después de investigar, según Internet, dice que sí, planeta significa estrella errante o viajante, viene de planetes, en fin, tienen toda la razón. Me equivoqué y acepto mi error y pido disculpas a cada uno de ustedes que tal vez se sintieron ofendidos por eso. Sin embargo, y eso quiero aclararlo, que el origen de la palabra planeta venga de errante, viajante y no de plano, en cierto sentido no quite el argumento y después lo voy a explicar un poco más. No desvalida o invalida el argumento que estuve hablando. Yvette Castellano es mejor saber que creer. Coincido, es mejor saber que creer, pero siempre para saber es necesario creer. No puedes creer que sabes. Bueno, en realidad todos creemos que sabemos, el tema es ese. No hay forma de saber sin creer, es necesario creer siempre. Así que independientemente de lo que decidas querer saber, necesitas creer ciertas cosas para poder creer que sabes lo otro. Así que no sé si es un trabalengua, pero igual gracias Yvette por tu comentario. Luis Luchesi tiene buenos comentarios, tiene comentarios interesantes. Por último, supongo que ya había comentado algo, cuando estás enfermo vas al médico, si te quedas en tu casa a rezar, te morís. Y bueno, básicamente ese argumento del médico, de saber a dónde ir, si vas a la ciencia o si vas a Dios. Yo hago los dos. Yo voy a la ciencia, pero también oro. ¿Por qué? Porque Dios dio conocimiento científico, Dios nos dio la capacidad de entender cómo funcionan las cosas naturales, obviamente para que lucemos a nuestro favor. Dios no nos pidió en la Biblia solamente, órame a mí y ya. Inclusive, el texto que leímos en Levítico dice, ve al sacerdote. O sea, no es solamente que ores a Dios y Dios te sana. El sacerdote era el encargado de inspeccionar si estaba sano o si no estaba sano, de acuerdo a ciertas normas. Así que, sí hay conocimiento bíblico, científico, natural en la Biblia también. Camilo Parra dice, si los sentidos nos engañan siendo nuestros, siendo nuestros, como nos engañan... Ok, falta una cómica. Dice, si los sentidos nos engañan siendo nuestros, ¿cómo nos engañarán quiénes y lo que es ajeno a nosotros? Y tienes mucha razón en ese sentido. Yo creo que el argumento de que nuestros sentidos nos engañan no era más para generar un cierto agnosticismo, decir, bueno, no creamos en nada, sino más bien para razonar y decir, eventualmente necesitamos la fe. Y si necesitamos la fe, porque aún nuestros sentidos nos pueden engañar. Un daltónico ve los colores de una manera diferente, los esquizofrénicos ven cosas que no existen, entre otros. ¿Cómo nosotros podemos tener la seguridad que lo que percibimos, que lo que entendemos, en base a nuestro trasfondo, es correcto? Entonces, dos personas pueden leer la Biblia y una termina odiando a Dios y otra termina amándolo. En ese sentido, nuestros sentidos nos engañan porque es toda nuestra experiencia, es nuestra subjetividad. Pero, es necesario entonces decir, bueno, a pesar de esto, es necesario obtener algo más objetivo. Y a pesar de que nuestros sentidos nos engañan, necesitamos tener fe en nuestros sentidos. Necesitamos tener fe en nuestra lógica, que nuestro cerebro está funcionando bien. Necesitamos tener fe en que las cosas que la mayoría puede entender como lógico son correctas o no correctas. Hay mucho más allá que simplemente creer sin evidencia, sino que cada vez que uno cree, cada vez que uno busca conocimiento, tiene que dar ciertos presupuestos o presuposiciones que implican fe. Y ese es el punto simplemente. La persona que no crea en la ciencia debería estar flotando. Cuando un científico invente gravedad, ahí podemos hablar. Pero, mientras tanto, todo está creado por Dios y la ciencia lo descubre, lo usa para su bienestar, para su beneficio. Pero no hay nada más que eso. Aquí está tal vez el primer comentario de Luis Luchesi que dice Tu idea de que cada vez hay más gente que sigue la fe es completamente errónea. Bueno, yo no sé en base a qué estás haciendo eso. Dice, cada vez hay menos, de hecho, los estados laicos son una idea completamente nueva y moderna. Correcto, yo no estoy diciendo que no crezcan del otro lado, pero incluyendo los ateos, los agnósticos, ellos deben tener fe en algo, por lo menos. Tienen que tener fe en que existen, tienen que tener fe en que su raciocinio es lógico y es concreto, es lógico y no solamente están divariando. O sea, la fe no es solamente en las creencias cristianas, aunque sí, una definición de fe es creer en algo religioso, pero la fe implica una creencia, de acuerdo a la Biblia, es la evidencia de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Cuando un científico dice, por ejemplo, tenemos esperanza de que en el futuro la ciencia nos dé más luz en relación a eso, eso se llama fe, convicción de lo que no se ve. Ustedes pueden no ver un átomo, pero se puede entender, se puede estudiar y se sabe que existe. Las ondas gravitacionales no se han visto, pero se han estudiado, se han escuchado, entre otros. Entonces, no es que todo sea un hecho concreto, sino que inclusive en la ciencia se necesita la fe. Así que, en ese sentido, no entiendo muy bien el argumento de Luis Luchesi, pero igual, muchas gracias por comentarlo. Yessil Ned Glein dice, Ay, mi hijo, presentas a la ciencia como una manera de pensar. Y en cierto sentido, la ciencia, para pensar desde el punto de vista científico, tú tienes que tener ciertas presuposiciones filosóficas. Así que, si bien es cierto que la ciencia te da hechos concretos o estudia eso, la ciencia está hecha por humanos. Y los humanos son sujetos que tienen un trasfondo. Si, por ejemplo, yo soy un científico evolucionista, la evidencia que voy a estudiar la voy a encajar dentro de mi paradigma evolucionista. Si yo soy un científico creacionista, toda la evidencia que encuentro la voy a encajar dentro de mi paradigma creacionista. Encontrarle una explicación dentro de ese paradigma. Entonces, claro que es una forma de pensar. Obviamente, los hechos no son una forma de pensar, pero ¿cómo lo interpretamos? Las conclusiones a las que se llega la ciencia tienen que ver con nuestra forma de pensar también. Dice, la ciencia como tal es para conocer de cosas que no conocemos a cierta ciencia. Por ende, no andan tanto en la fe. Te deja llevar por estereotipos como el ateísmo y el deísmo, cuando la ciencia como tal es agnóstica. No afirma ni niega la existencia de tu dios y otros dioses. ¿Por qué? Porque no existe una prueba que se pueda aplicar con el método científico para saber si existe y saber si es de. Correcto. O sea, el método científico no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con los orígenes. Sí se puede utilizar la ciencia para entender ciertas características, pero más allá de eso, en realidad, no. Vamos a ver si salto algunos comentarios. María José Macías dice, Amé el video, lo voy a compartir con toda mi familia de amigos. Los estoy entendiendo y reforzando muchos temas. Qué bueno. Me alegra. Esto también está hecho para reforzar la fe de algunas personas que creen. He estado orando ya que he visto cómo el evolucionismo tergiversa la ciencia, la identidad del ser humano y de las cosas. Tus videos no han sido los únicos que he visto. Los he visto muchos y muy buenos. Y es uno que se llama La Teoría Fantástica. Es un documental y está uff. Sí, La Teoría Fantástica es muy buen documental. Se los recomiendo. Encontré muy buenos videos en tu canal también, los cuales compartiré con mi amada familia, ya que ellos también están ansiosos por nutrir su fe más y más. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Y honestamente, para ustedes, mis amigos, que no creen esto, tal vez ustedes no lo van a entender para nada. Es como, ¿cómo la gente puede ser tan ignorante? Pero en realidad la fe es algo que cuando lo experimentan ustedes dicen, wow, ¿cómo no lo podía entender? Otro comentario de Laiwell Wanmi Shaos o algo así, dice La ciencia siempre va a ser mejor que la ignorancia. Y lo ponen entre paréntesis fe. Y bueno, este comentario es bien llamativo porque está escrito de una forma bien particular. Pero bueno, gracias por tu comentario, por tu opinión. Acá hay muchos otros comentarios. Yo no sé si voy a llegar con todos los comentarios que tenemos acá. Pero bueno, estos son los tops, no sé cuántos, que estamos respondiendo. Y la idea es que no se haga tan largo el video, pero al mismo tiempo que se le pueda dar respuesta a cada uno de ustedes. Siempre descartando temas bíblicos por conveniencia. Círculo no es esfera. Y la Biblia dice, llegan los vientos de las cuatro esquinas. Es decir, una tierra cuadrada. Estás en un video con cámara, micrófono y remera. Todos te los dio la ciencia. Te duele la cabeza y tomas una aspirina científica y no la calmas con la fe. Esto se llama hipocresía. Ok, vamos a descubrir punto por punto algunos de los errores. Tal vez fallas en el argumento. Primero dice, círculo no es esfera. Estamos hablando que la tierra habla del círculo y la tierra. Y después viene y me dice que, la Biblia dice que llegan los cuatro vientos, los vientos de las cuatro esquinas. Entonces, ¿es cuadrada, rectangular o es esférica? O redonda, circular. Y un ateo podría decir, bueno, viste, hay una incongruencia en la Biblia. Es, en un lado dice que es cuadrada, en otro lado dice que es redonda. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que leer las cosas en su contexto. O sea, decir los cuatro ángulos de la tierra no hace referencia a que la tierra sea cuadrada. Hace referencia a norte, sur, este, oeste. Y que la tierra sea un círculo es eventualmente un círculo. Ahora, en mi video yo hablé de la concepción de la tierra plana. De que, en realidad, la Biblia hablaba de una esfera. Y muchos de ustedes han comentado, inclusive, que la tierra habla de círculo, no de esfera. Y yo tuve que hacer una investigación en relación a esto porque muchas de las personas se dejaron llevar por una investigación o por un término que se utilizó que, en realidad, no es correcto. Yo, en este caso, lo que voy a hacer es voy a citar a un estudio que fue realizado en la Universidad de Andrews por dos escolares, Randall Junker y Richard Davidson, donde hablan en relación a las investigaciones que se realizaron en relación a este tema particular. Porque no se trata de un tema científico, sino de un tema del hebreo, por así decirlo, de la letra. Investigaciones más recientes han demostrado que la idea de una tierra plana no fue sostenida ni por la iglesia cristiana primitiva ni por los eruditos medievales. De hecho, la evidencia abrumadora es que creían en una tierra esférica, esfera, rodeada por esferas celestes, a veces duras, a veces blandas. Por eso el tema firmamento, porque se creía que era algo duro, firmamento. O firme. Que veían el sol y las lunes de estrellas y los planetas en sus órbitas alrededor de la Tierra. Una revisión de los argumentos lingüísticos de que los hebreos creían en la idea de una tierra plana y un cielo abovedado, muestra que los argumentos son infundados. Y presten atención a esto. Los argumentos se derivan de pasajes que son claramente de naturaleza figurativa. Por ejemplo, una de las grandes ironías al recrear una cosmología brea es que los eruditos han tendido a tratar los usos figurativos como literales. Por ejemplo, Salmos y Job son figurativos, mientras que tratan pasajes literales como los del Génesis como figurativos. Y esto es bien llamativo, porque por ejemplo, Job y Salmos son temas que tienen mucha poesía, tienen mucha ilustración. Y de allí sale la idea de las profecías inclusive. Sale la idea de que la tierra es circular y todo lo demás. Y si bien es cierto que tienen algunas bases para eso, no es la intención de esos libros específicamente ser libros científicos, describir fenómenos naturales que han acontecido en la historia, sino más bien expresar una idea mucho más allá de eso. Por ejemplo, cuando dice que Job hace cierta en el círculo de la Tierra. No está haciendo referencia a que, ah, finalmente la Biblia nos dijo que la Biblia era un círculo, sino más bien está intentando expresar que Dios está por sobre todo. Y hay lenguajes que se utilizan que nos ayudan a entender eso. Ahora, aquí vamos a la parte más concreta. Porque aún así, a pesar de que no son temas literales, también se están interpretando de la manera incorrecta. Por ejemplo, en el Génesis, por el otro lado, está hablando de historia, está hablando de hechos. Pero muchos cristianos inclusive le han dado una vuelta tal vez más figurativa. No estoy hablando de que la Biblia sea 100% científica y se pueda comprobar. Lo que sí estoy hablando es que aún en una época donde la ciencia no tenía conocimiento en relación a esos aspectos, la Biblia nos da como indicios de que hay un conocimiento superior que está revelando ciertos indicios de la forma de la tierra, de la composición del aire, de las fuentes de las aguas debajo de las aguas, de aspectos que hoy en día se conocen y están probados científicamente, pero que en aquella época simplemente con una revelación divina se podían entender. Así que bueno, ese es simplemente el tema del argumento. Un último comentario porque ya se está haciendo demasiado largo este video. Vamos a intentar hacer uno que sea buen comentario para cerrar. Así que vamos a ver acá. Y este es el último que voy a comentar que este es muy bueno. Se llama Mario P. Dice, ya desde hace mucho la humanidad debió madurar mentalmente. Desgraciadamente la ignorancia persiste y personas como tú viviendo en medio de donde puedes ayudar a combatir este mal, lo fomentas apoyando este ridículo pensamiento mágico. Todos vamos en el mismo barco y si muchos llevan piedras cargando inútilmente este barco, se nos hunde a todos. Piénsalo porque esto va en serio. Gracias por tu comentario, gracias por tu comentario sincero en Mario. Yo pienso lo mismo. Y lo pienso lo mismo desde el otro lado. Este barco va en serio. Y es necesario que cada uno de nosotros se cuestione realmente por qué creemos lo que creemos. Y yo estoy seguro que tal vez tú te lo has comentado y todos los que me están viendo se han preguntado en algún momento por qué creer lo que creer. De hecho, muchos ateos tienen mucho conocimiento porque crecieron en la religión cristiana, católica o donde sea y hubo muchas preguntas que no tuvieron respuesta. Entonces dijeron, realmente me enseñaron una mentira, la ciencia me da más respuestas y que realmente Dios no existe. Sin embargo, yo creo que el problema está no en la Biblia, no en Dios, sino en cómo nos han mostrado a Dios. Y yo creo que ese fue el mismo problema que existió en la era medieval cuando Dios era una imposición donde las leyes estaban dadas por Dios, pero se mataban 50 millones de personas, se mataron a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, esa interpretación que existe de quién es Dios, de la religión, está tan dañada y tan deteriorada que hace que muchas personas dejen de creer en Dios. Pero honestamente, brothers, sisters, hermanos, hermanas, amigos, lo que ustedes quieran llamarse, como ustedes quieran llamarse, este libro tiene muchísima verdad e inclusive probado por la ciencia, la arqueología, es simplemente cuestión de estudiarlo. No tiene todas las respuestas a todo, obviamente, la ciencia tampoco la tiene. Y confiar mucho en nuestro criterio, nuestra lógica, cuando sabemos que somos seres que fallamos, me parece que no es la actitud más sabia para afrontar la vida. Así que, si no compartes mi punto de vista, si tienes algo que responderme a esto que estoy haciendo, puedes hacerlo, te invito a que lo hagas en los comentarios y ahí continuamos el debate. Igual, quiero recordarte que mis intenciones de debatir no es porque me caes mal, no es porque no me gustas, más bien todo lo contrario. Me encanta abrir el tema de conversación con personas que tengan criterio lógico y que sinceramente estén buscando más conocimiento y no simplemente con personas que quieran argumentar o que quieran seguir viviendo su vida como siempre. Así que, todos ustedes son bienvenidos. Espero que les haya gustado este primer video. Recuerda algo antes de irme. Dios sigue esperando por ti. Tarde o temprano vas a tener otra oportunidad para Dios y espero, por favor, que no la rechaces. Deja la puerta abierta. Si eres una persona honesta y eres ateo, pero eres honesto, vas a dejar la puerta abierta para ver si hay más evidencia en relación a Dios y no simplemente cerrarla y ya decir ya no hay Dios y punto. Si eres un ateo honesto, realmente te invito a que no te cierres, examina todo. De la misma manera que yo lo hago como creyente, yo no me cierro, sino que examino los argumentos ateos, veo sus razones. De la misma manera te invito a que lo hagas porque creo que esto es lo único que nos va a ayudar a crecer en conocimiento y al mismo tiempo a vivir una mejor vida, una mejor sociedad. Así como dice Mario, acá piénsalo muy bien porque esto va en serio. Así que esto va en serio para cada uno de ustedes. Que esté muy bien. Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a responder sobre el Big Bang y el creacionismo. ¡Suscríbete al canal!